Pues seguimos con el proyecto, déjenme les enseño que es lo que hemos hecho ya hasta ahorita Ya cortamos como las bases de todo lo que es la casa, nada más hay que armarla Hay que darle la forma a 3D, así que aquí tengo mis medidas Hoy voy a hacer esta parte de aquí que ya quede toda terminada, aunque no esté pintada Y mañana pues seguimos con la otra parte, pero ya por lo menos ir dejando cositas Porque si no, no avanzamos Así que los vamos a dejar aquí mientras trabajamos Ahí está volviendo ¡Córrele DJ! ¿Por qué no les gustó este video? No, no es cierto, pero esa música sí me gusta Así que yo acá siempre cuando ando trabajando Y que son trabajos que se van a estar pesados durante todo el día Me pongo a escuchar un poco de música así Y con eso me motiva ahí dale ¡Ah! 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 Con ganas, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión les quería contar algo acerca de Mía Datos interesantes de Mía No, pero ella es súper divertida Me encanta siempre pasar tiempo Está igual que yo De cualquier cosa agarra y hace un chiste O se divierte a todo Daria Es una de las partes que me gusta mucho de su personalidad Que tiene mucha carisma Así como que siempre la gente Como que es muy sociable con ella Ustedes saben, mi esposa es así igualita Nia sacó lo mejor de mi esposa en eso Es súper carismática Tiene muchísimas amigas Les gusta andar haciendo amistad Platicar, en un ratito le cuentas tu vida Y ella te dice ahí de todo Y después te la anda contando Pero aparte tiene un corazón tan lindo Siempre te anda abrazando Te anda diciendo que te quiere mucho Te hace una manualidad, un regalito Lo que sea, ella siempre expresa Sus sentimientos muy bonitos Así que me encanta hacerle este tipo de cosas Porque una de las cosas que es Que ellos como niños Siempre tratan de expresar lo que quieren Así como de la misma manera Entonces yo he aprendido eso también Que digo, bueno, tengo que expresarle A través de haciéndole cosas Todo, entonces su cumpleaños Es un perfecto tiempo como para hacer eso Así que dije, pues vamos a hacer esto Así que es sorpresa para ella Pero ya ha estado ahí subiendo, bajando Sale al patio a ver que estoy haciendo Y todo, y ya le digo Es para su cumpleaños Pero tal que todavía no sabía bien Exactamente que le iba a hacer Así que ahí andaba jugando Haciendo como que estaba jugando afuera Con su hermanita y con el perrito Pero bien que andaba viendo ahí Que estaba haciendo Así que, pero como pues saqué Toda mi herramienta y todo Y a veces me toca hacer de más Ahí cosas inventando y todo Pero bueno No sé por qué me pierdo Tanto en la historia Pero bueno Les estaba diciendo de mía Ahí también es muy inteligente Le gustan mucho las matemáticas Casi no le gusta mucho leer Pero es muy inteligente Para las matemáticas Aprende muy rápido Que es algo que también Me gusta mucho de ella Siento que ella disfruta mucho Su niñez Este, al máximo Le gusta estar jugando Haciendo Todos sus juguetes Ella sí los organiza Los tiene ahí en sus cajas Ella sabe que tiene Así que, ellas no me pregunten cómo Pero ellas saben Qué caja está cada cosa Y así como luego A veces yo con mi herramienta Pero ellas Muchas cosas mías Y muchas cosas de mi esposa Pero la verdad es que Mía es súper especial La queremos muchísimo Ella es la pequeñita Todos le hemos consentido Muchísimo Desde sus hermanas Hasta nosotros Sus hermanitas Perdón Porque luego después Me andan diciendo Que no, que lo habló muy golpeado No, no, no Tranquilas